Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia De Strongest Hero, iba a decir, nooo, se acabó, se acabó, no más ese jueguito, por lo menos durante un tiempecillo Ya sabéis que bueno, sigo atento y demás, pero bienvenidos a un nuevo vídeo de My Hero Ultra Impact Estamos a fuego, tengo aquí unos cuantos videitos apuntados en la libretita, para que sepáis que tengo bastantes ideas pensadas Todos y cada uno de estos vídeos han sido pensados realmente por vosotros, han sido recomendados por vosotros Y es que os he estado preguntando qué es lo que más os interesa, mejor dicho, de cara a los primeros vídeos, a los vídeos más importantes del jueguito Que son los que van a responder vuestras primeras dudas Así que hoy vamos a hablar de algo que considero muy importante, que es dónde gastar vuestros recursos a la hora de empezar Dónde gastar vuestras gemas, actualmente 1550, no he jugado apenas, literal, no he jugado apenas Ahora seguiremos dándole caña en el directo de esta tarde, tarde-noche, ya sabéis, 8 y media en Twitch, ahí abajo en la descripción Seguiremos con la segunda parte de esta maratón de My Hero Academia Ultra Impact El cual me está encantando, así que ya sabéis, enlace en la descripción, en el canal de Twitch, directos todos los días Vamos a hablar de dónde gastar vuestras gemas, o mejor dicho, dónde no gastarlas Vamos a tener aquí el primer tirar o no del juego En este caso, vamos a hablar de un banner, el cual, hablando un poquito y especulando un poquito Sobre lo que podrían ser las próximas actualizaciones Yo ya me imagino que será una constante bastante común en lo que sería el juego Teniendo en cuenta que es una constante, pues es algo bastante común, así que que haces y no digas gilipolleces Estoy hablando nada más y nada menos que del banner de personajes S-E-T-S-E-R Es que, perdonadme, hoy he hablado demasiado, de verdad, en fin Estoy hablando de nada más y nada menos que del banner de personajes S-E-T-R Un banner en el cual, única y exclusivamente, van a aparecer dicho tipo de personajes, los personajes de ese elemento Vamos a hablar en particular de los personajes que salen como Featureds, porque realmente no aparecen tantos Y estos van a ser los personajes S-E-R que vamos a poder conseguir de dicho banner Mi recomendación, mi más sincera recomendación sobre este banner es que no os gastéis gemas aquí Dentro de muy poquito empezarán a llegar banners limitados Empezarán a llegar banners limitados también, entiendo Lo que se consideraría como reruns teniendo en cuenta que ya han salido Pero tienen que salir porque no pueden dejarnos sin esa oportunidad de conseguir dichos personajes Al fin y al cabo, de personajes que, bueno, ya han aparecido dentro del juego en la versión japonesa Así que, vuestras gemas tienen una labor mucho más importante que cumplir que ser malgastadas en este banner Puedes tirar y te puede salir bien Hay ciertos personajes que están bastante interesantes He estado revisando bastantes tier lists de jugadores que le han dado muchísima caña a la versión japonesa Y algunos de estos personajes que estaríamos viendo por aquí son, bueno, personajes bastante bien situados en dichos tier lists De hecho, uno de ellos es uno de los que podemos encontrar en el banner inicial Que sería nada más y nada menos que Kirishima Un personaje para nada menospreciado Y es que para el PvP y en general para muchas situaciones Kirishima os va a venir increíble Y es que es uno de los mejores tanques del juego Así como básicamente uno de los mejores counters del juego Un personaje que va a ser capaz de hacer que le golpeen a él Y devolver los golpes al rival Lo cual está increíble Así que sin más, vamos a hablar un poquito de lo que serían los héroes que tenemos dentro de este banner Y como estaréis viendo por aquí, dicho banner va a desaparecer el día 14 de febrero Es decir, dentro de una semana Mi opinión, lo que yo pienso que va a suceder con este banner Es que, básicamente, en cuanto desaparezca, aparecerá Ya os digo, disculpadme por el tema del bug mental constante Pero es que llevo muchas horas hablando hoy Y mi cerebro ya no funcionó bien Pero lo que pienso, insisto, es que cuando desaparezca Aparecerá un nuevo banner con otro elemento En este caso, pues Quick o Skill O de los otros atributos que en este caso No os voy a mentir, no sé cómo se llaman Como estaréis viendo por aquí, el Drop Rate no cambia en absolutamente nada Un 2% de probabilidad de personaje Un 2% de probabilidad de memory Que esto es algo que no me ha llamado muchísimo la atención Porque ya que estás haciendo un Recruit de personajes STR Un Recruit de personajes STR Pienso que en este tipo de banners debería haber únicamente personajes Ya no te digo en rarezas SR Porque al final es totalmente normal que acaben apareciendo cartas de estadísticas En este caso, en memorias DSR Porque al final, pues bueno, tienes que llenar la pool No todo van a ser personajes Sino este tipo de banners Teniendo en cuenta cómo funcionan los dupes Que tendréis un videíto aparte sobre esto Pues serían bastante tochos Pero bueno, no funciona de esta manera También tenemos probabilidad de que no salgan memorias En este tipo de banners Y en general, no os lo recomiendo Como estaréis viendo por aquí Todos y cada uno de los personajes que pueden aparecer Son del atributo STR Del atributo Strength Tanto los URs como los SRs Como los Rs Todos los personajes que aparecen Todas las cartas Son de este atributo Mientras tanto, todas las demás cartas UR que aparecen Y SR, pues bueno, serían básicamente las memorias Que como sabréis, no tienen atributo También me habéis preguntado muchísimo Que cómo funcionan las memorias No os preocupéis También tendréis un videíto Hablando sobre dicha mecánica Porque es bastante interesante Y personalmente me parece muy simple Pero bueno, yo os lo explicaré Así que no os preocupéis Así que sin más Banner de STR Creo que era bastante importante hablar sobre este banner Porque a pesar de que, bueno Puede resultar llamativo Teniendo en cuenta que es el único banner En el cual podemos gastar nuestras gemas No es para nada lo recomendado Teniendo en cuenta que dentro de nada Aparecerá el banner de Nejiro Negire De Negire El banner de Negire Junto con una nueva Uraraka Así como con nuevas cartas de memoria Las cuales, pues obviamente Vamos a agradecer muchísimo más Y van a ser bastante más difíciles de conseguir Que lo que sería cualquier personaje Que esté dentro de este banner Sobre todo teniendo en cuenta Que en este tipo de banners Podemos incluso gastar los tickets Que estamos consiguiendo durante la historia Por lo que he podido entender Este tipo de tickets Los tickets grises Solo los vamos a poder gastar en formato de single No lo tengo del todo claro Pero bueno Si queréis Para quitaros el mono De vez en cuando Si que podéis ir tirando Algún que otro ticketillo Como estáis viendo por aquí Este Kirishima Es el que aparece En el banner del tutorial Es uno de los mejores personajes Que conseguís nada más empezar He estado revisando muchas tiers Teniendo en cuenta El avance del juego Conforme ha ido pasando el tiempo En la versión japonesa Y es uno de los personajes Que mejor se ha situado pasando el tiempo Entiendo que es porque A pesar de que Lleva desde el principio del juego Dentro de él mismo No deja de ser uno De los únicos tanques 100% Uno de los personajes Que son capaces de tauntear al rival De recibir menos daño De devolver golpes Cuando le pegan Y obviamente Es un personaje Que tiene un kit de habilidades Súper súper interesante Así que de hecho De todas las cartas Que estéis viendo por aquí Por mucho que os gusten El resto de personajes Diríamos Sin lugar a dudas Que este Kirishima Es posiblemente El personaje más interesante Del mismo Personajes como Endeavor También están bastante bien De este All Might No he visto absolutamente nada He visto varios All Might Según qué tier list Pero este sinceramente Parece que se queda Bastante fuera Y algunos otros personajes Como este Como este Shigaraki O como este Overhaul Ya son un poco más Nuevos Son un poquito más nuevos Y son más difíciles De encontrar tier list Actualizadas sobre estos personajes Sin embargo De nuevo Mi recomendación Es que no os volváis Locos Las gemas es un recurso Muy limitado Que vais a conseguir Muy poquitas Y al final se van a acabar Si al principio Al iniciar un juego Si que es cierto Que vamos a tener bastantes Que hay muchas formas De conseguir este tipo De gemitas Que si la historia Tal Pero en cualquier momento Desaparecerán Esos recursos son muy limitados Y de verdad No gastéis las gemas A los locos Vamos a gastar estos dos tickets Para no dejar el vídeo vacío Lo que os recomiendo Es que os quitéis el mono Con el banner Con el banner De la celebración Recordad que tenemos Cinco multis Totalmente gratis Y que ahí tenemos Bastantes posibilidades Ahí tenemos Alguna que otra posibilidad De sacar algún personaje Tocho Así que De nuevo No os volváis locos A la hora de gastar Vuestras gemitas Y esperar al banner De San Valentín Que seguramente sea Bastante más interesante Así que sin más Carta de stats Memoria En este caso De Naito Una carta nueva Lo cual me hace bastante feliz Al final tener Bastante variedad De cartas Básicamente de estas De memorias Os va a venir muy bien Por lo que os explicaré En el vídeo De cómo funcionan Estas mecánicas De cómo funcionan Las memorias Así que nada más Vamos con este single De por aquí Y nos despediremos Insisto Esta noche Le daremos caña De nuevo Al directo No vamos a tener más suerte La verdad No vamos a tener suerte Pero bueno Una cartita por aquí Que creo que tampoco tenía Así que maravilloso Todo lo que sea Cositas nuevas Maravilloso Seguiremos farmeando Intentaremos sacar Los máximos tickets posibles Para gastar por aquí Actualmente solo tengo 5 Se pueden farmear Otros 45 Que mi intención Es farmearlos Y tirarlos todos junto Junto con vosotros En un directito Así que no dudéis En pasaros por los directos Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Si ha sido así No dudes en suscribirte Pequeño resumen Para terminar No tires a este banner Es un banner Que entiendo que va a estar De forma rotatoria No, pero es que Cazesín Es que a la larga Puede ser que Nos interese tirar Este tipo de banners Por supuesto A la larga Pero serán unos banners Los cuales ya sean Más centrados Por lo menos A mi forma de ver Para late game Este tipo de juego Suele funcionar por monocolores Por equipos monocolor Tienes un equipo rojo Super super top Y te falta una unidad Pues oye Es bastante probable Que tirando en este banner Puedas completar Dicho equipo De una forma más sencilla Que si te tienes que esperar A cualquier otro banner Pero de momento No es la situación Actualmente lo que necesitamos Es la máxima cantidad De héroes posibles Y limitarnos a un solo color No creo que sea una buena idea Para el redroll Está bien Intentar sacar Un buen combo monocolor Pero bueno Para lo que es Mejorar nuestra cuenta Y adquirir Y adquirir las máximas Habilidades Y los máximos recursos Posibles De cara a enfrentarnos A todos los enfrentamientos Posibles del juego Pues os digo yo Que no es la mejor idea Centrarnos únicamente En un solo color Así que este banner Lo desechamos totalmente De verdad No toquéis este banner No toquéis el banner de STR Os lo pido por favor Que ya he visto mucha gente Tirando banners Tirando multis Aquí tenéis Una tirada diaria Todos los días Así que Quitaos el mono así No os volváis locos Por favor Nada más Me despido por aquí Suscríbete al canal Para más contenido de Ultra Impact Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego